No, 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 no. Está aquí ya que más bien, por cierto, que había que buscar el chandy a conar todo el lado No diría que se me estáis gustando los mapas Pero bueno, ya era aquí niño, y me dijo... U-urreñúa por culo ¡Ay, ama! Niño, ahora está conectada vaya bueno, mira Hostia Mi chanel... Es... No me cuartan se lanzan Esto no hay manas y ríjense la imagen, vaya bueno Está aquí si estoy coño, está acá en el chat, vaya No me cuartan se muestra Si, me cuartan se muestra ¡Gracias! Na, no me cuartan se muestra No me cuartan se muestra ¿Se coño? ¿Se coño? Baila, pesta gota, ya, albatotene egin su, cerro negaz. Compatibilidad, we nos has dimomotxat Has pensado que tengo que ir a txingalo A ver, cargada, 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 cargada Se ondo Se ondo, mira Apera, Ibarra, Ibarra, Ibarra a menau y carlos con jokubata si te va a terigurus y ya se pasa dentro captura de juego y ya se pasa dentro 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 Tiene que tener... Vale. Ahora, eso se n'y fue el chul chai hecho. Mira. Can't find me. Mira, topa... I albano es un topa. Mira, se ha dado en amen. Se ha dado en amen. El cubo de la gente es un tonico. Heartbreaker. Don't leave me like this. Red wine. Bueno, es un tono. Bueno, es un tono. Es un tono. Ahora, tenemos un tono de Cristo. Es un tono de maravilloso. Es un tono de maravilloso. Es un tono de maravilloso. Un tono de maravilloso. Lo que no es un tono de maravilloso. Es un tono de maravilloso. Si yo te interactúo ese gas ves. Vale. La me encuadraba tau. Ah, vale. Igual. Bueno. No. 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 Eta pientzelik amaitzuki eridakule, Fire Exit. Vale, barria gauza ziketan pientzelik peten roiudala, hau da, barrio gauza la pinta barriro leko baren nien. Bueno, ya si azte zoion popak apurtsuet, bai, joko barriza da. Bai, zik garrantzena, bai, ne peskatu da zik garrantzena, nahi konto da, bai. Ia, zagu goztat atrapaten ondo, eh? Lighter, presk, vale. Egi gizan hagu ez daz guztaten, ez daz guztaten txizkeru airi notia, nahi zote eskobate edo agarraten. Eta gitz. Bueno, musike amata da. Hemen kuadron non hor ikusten du. Lehen ez da egon, kuadron min jota artes. Eta... Uf. Oi, 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 oi. Hago señegiré. Uf. Ui, 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 ui. Bai, moskorra ja ez dau. Kakasarra, señetik giri. Ai, ultimo midot. Dios. Vale, hamen e... Hago señetik giri dela, salata entzunde. Vale, barriro agaz hasi keretan. Vale, eee... Hago señetik giri dela. Hago señetik giri dela. Vale, igual da lengua notie, eh? Hago señetik giri dau la. Esto es toso fluido, eh? Juni tinxokukas, asco pasen astori. Vale. Hago ya, garota urria u dau. Eta soxeran xutintat. Hago ya ma. Hago señetik giri dau la. Ie. Hago señetik giri dau la. Hago señetik giri dau la. Saran, langa moskorra? Si. Joder. Vale. Dasi no. Vale, va da kile. Epa. Hago señetik giri dela. Vaes, sta kile. Ia, giri tse badauen. Uf, vale. Eee... Dice que no lo hacía, no lo hacía. El cuadro es un cuadro de pentejo, pero no lo hacía. No lo hacía, no lo hacía. Pentejo el pentejo de la pantalla y se quedó. Vale, lo hacía. ¿Qué has hecho? Ya, lo hacía. Se parece que es un txurro. No hay nada que ver, no hay nada que ver. Uy, uy, ya me ya. Uf. No hay nada, ¿eh? Oye, oye, ma. Vale, ahora mismo cuadro de Monkeles, artes. Pauzo, que entxuten diez. Dios. Me río en chit ni el pozo, eh? Ay, ama. Ay, ama, ay, ama, ay, ama. Yo te río en chit, anda. Ufff, ay, que caca cerra. Dios. Me pute, eh? Bueno, amén, ya, hori nesquieto, pertsonio de dauna cuadruen. Ahori datxo, bardin, bardin. Va, te mató, no pasa, ten de vórtig. Vale, amén, se ha cerdao. Little hate for regrets. Regrets da... Da mud, da mud. Ay, ama, vito, aún no andaven ya. Ay, ama, vito, aún no andaven, eh? Dios. Se la por rollo charla. Stay with me. Ay, ama, tin, tin, tin. Ay, ama, ay, ama, ay, ama, ay, ama. Ay, ama, ay, ama, ay, ama. Ay, ama, ay, ama. Ay, ama, ama, ahora ador, ahora ador. Corri, 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 corri. Corri, 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 corri. Corri, 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 corri. Corri, 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 corri. Ay, caca cerra. Ay. Acabonate. Dios, caca cerra. No atrapanau! No atrapanau! Aunti, aunti, aunti! Joder, tcho! Uff! Vale, come with me, come with me, vale. Amaputie, tcho! Oye, ama! Atrapanau! Was she the only one? Eh, tcho! Buge! No aduba! Bueno, ba, bitu. Ba, ba, non negaz. Se lleugua maitxude, debe ser. Bitu, metxerugaz. De lujo! Ba, bugienxe, jokue. Hai, kakasarra. Ostia, eh? Barrio probakot? Ia, barrio osko gara. Benetan be. Be. Vale, er du neugaz. Ezinxet korridu. Ha, ben deu kuadro bat. Be kuadro ondo dau. Barrio probaku, eh? Ia. Beringuta, bai, li neusungo nahi. Bale, metxerugaz. Kugaz hitzen dut. Musikia matatenda. Hau mitxatu artez. Din, din, din. Pum, 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 pum. Pum, 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 pum. Pum! Amén dago hau, vale, kartela leíten du eta ati giritzen da, vale. Hemenena dekorraten, ze, vale, ikusten du moduen, biolta horriba dago hau. Amén dago hau morroia. Haupa jargi, haupa ate, ahi, kagasarra, ze koñon bide pa. Ah, bale, hau lehi du bi dut. Vale, txunde klikelak. Ilargisetako dago, haupa ibila, ibila bebertoan. Hemen txurro batzat mitzandun. Vale, ze koño inzu, vale, violador. Joputa, maritxulo, bila. Hau, zuken txuten díaz. Oztin rollo txarrra. Din, din, din. Oztia. Maputie hemen dator. Vale, pentsat hau dara askanain junez da. Vale, hemen do kartel txuet. Hemen ikusten du jau, Andrea. Hemen ikusten du jau. Hemen ikusten du jau. Orator? Hemen ikusten du jau. Hemen ikusten du jau. Conseguiria, esta oin. Hau da, esto ne pasas, da. Edo bai. Vale, Dino. Edo bai. Edo bai. Edo bai. Edo bai. Edo bai. Edo bai. Black Rose. Dio, promise. Ser in su. Ser in su moskorti. Little hate. Hate for regrets. Vale. A mi neraztun beti gusten dot. Edo bai. Edo bai. Amaitxo da. Bitu. Franco, Franco, Franco. Se pasa, txatamba. Ie segindu. Bueno, amaitxo da usokue. Se ondo, ez da. Segoz, ogei minutu. Bueno. De balde esan da, orduen. Ba, bueno. Konsepto moduen, ez da, txarto. Pete nantxeko esotzer, bai, eho, solo, sola, burrer. Orduen, ba, bueno. Bai. Monlei. Portagonizti izan dela moskorra. Eta, batetak izin jaueena. Pentsalike, behirro irian. Neska lagun egil jaueela, edo. Neska lagun ega, andriodan alakue. Baita. Bestalde moskorra ni beti. Siiip. Bai, ja. Baita. 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 Anandria. Anandria. Gertu da ni bat txetiko ostia puta, eh? Baita. Vale, dako. Filmi Billy. Gertestia. Spiders. Night shift. Gertestriber set. Gertu da kuya. Gertu da kuya. Gertu da. Gertu da kuya. Gertu da kuya. Gertu da kuya. Eeeh... Alatu mida te captura de juogo ya. Eeeh... Pentsat haudala, ya, hion ditxe maduena. Baya está, vale. Hauda, haureñoko gune kules. Otxenterun roiugaz. Apez konboko txingauek, ya. Cuidado, si, ya se entiode. Oye, retrotolada. Au. Entiode? Daddy, no. I am your son, vale. Wave, ah, vale. Dator, Dator, eh... Hostia. Hostia puta. He, 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 he. Ni etes aunexaratu, está. Vale. Aztupia. Hostia puta. Pinchan de austat. Ay, Dios. José Gachasta. Puta madre. Hostia. Es que... Uff. Llega el dunei. Está aquí no en awen. No se lo ha hecho, no me jodas. No se lo ha hecho. Ya ve. Ok. Aushokucho está el gusta. Señente... Buah, aushokucho está el gusta. Su gachada, aushokucho. Su gasada aushokucho. Ya, pues tenemos que probar. Ya... Uf. Por culo, neri, jokuri, son bestas, bestas nao mintxena, eh? Eh, vale. Oane perro, echaran anxaracoa, vaya, exagerado. Eh... Ah, me pudi, esto, esto es... Ah, vale. Echaran, eh? Obe, se gasdako tesara, suek. Ia, oen. Vale, oen, be. Jaten, eh, esta quizá garbet da. Vale, topaza a mine... Vale, topaza a mine la poltxa bat, polisicis irun sensual la penxeten broma batala, eta... Eta, amenau. Vale, zume enboten dut, bestak isen anken du. Puta madre. Eh, ah, vale, echaran as, vale. Echaran as, ken du, zume, da, esko jas? Eta. Esko jas? Eta... qa No, 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 no. Se es lo que haces, no? Gracias. Hau, pentsalik izin jelegi. I albatzen korri du. Bez. Hometik izan da. Sebez ez da. Honeitako... Epa, me satan elogodau. Igual... ...dago... Iron Maiden en koncertu bat. X X X X X X X X X ¿Cómo te ves a vos barrio? 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 ¡Ah, caca, cerra! ¡Ahorita que te lo harás, ¿no? Debe ser. ¡Tengo que ir a la riqueza, chico! ¡Va, pensélico de las andalas de adagüe, está aquí ya una que... ¡Ah, metíkese, no hay pasa! ¡Joder, txu! ¡Ahora, truco, es el pez susto de artuteko! ¡Gena esango neubakar, amen, susto artutu indagona! ¡Selubo gai, amen, neubakar, batera! ¡Fraketan, kaka! ¡Ahora, truco, es el pez que se nos va a hacer! ¡Ahora! ¡Va, truco, es el pez que se nos va a hacer! ¡Alma, metík, pensad pasan a ir a la lena! ¿Eh? ¡Barrera mata de vistudes, da! ¿Veis en la ochilla, perdón? 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 ¿Veis en la ochilla? ¿Veis en la ochilla, perdón? 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 Un coño nao txo Ojo, si esto te gusten Un coño nao txiki 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 Ojo, si esto te gusten Un coño nao txiki 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 tx Un pinche leche, va a tener que usarla Hola, tía Manchas Joder, esto tiene que ser No es ni coño Hostia, yo Vale No es ni coño 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 No es 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 coño